¡Fuera! ¡Levanta! ¿Ya estás listo? Sí. ¡Keller! No seas inútil. Ve hasta el autobús. Descarga los equipos. ¡A salgo! Hola, mascota. Se desinfecta bien todo. ¿A qué se debe este desastre? Es obvio. Eli le gusta a Trace. Trace rechaza a Eli. Al sentirse humillado... ¡Mira esto! El joven macho Beta es impredecible. ¿Podrá controlar sus hormonas alborotadas? Parece que no. En un clásico ritual de cortejo, Eli conduce alocadamente por el estacionamiento, lo cual impresiona a otros miembros de la gran tribu. ¡Eli! ¡Eli! Pero está destinado a la hembra alfa. ¡Eli! 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 ¿Vieron eso? ¡Mira! ¡Eli! 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 Parece que alguien no sabe controlarse. Viejo, pintar un autobús tan grande cuesta mucho dinero. Sí, yo no tengo ni un centavo. Podría buscar un trabajo a medio tiempo. Tendré que hacer lo correcto, decirle a mis padres. Y en resumen, necesitas 1,600 dólares. ¿Para qué? Artículos escolares, algo de papel, cuadernos y esas hojitas amarillas son fabulosas. Ya veo. Gran presentación, Ab. Muy visual. Buen formato. Transmite muy bien tu mensaje. Excelente. Espera, ¿qué presentación? Sobre el autobús. Y tres. Ya lo sabe toda la escuela. Eres una leyenda. Yo no me llamaría una leyenda. Pero, la verdad, lamento mucho lo que pasó, aunque me haya hecho toda una leyenda. Eli, estás en problemas. Necesitas dinero. Vienes con una historia dudosa y unos gastos falsos. Es fantástico. ¿Sí? No, no, no lo es. Así podrás aprender. Eli, cuando las corporaciones quiebran, como tú, liquidan sus bienes. Libraremos de deudas la división, Eli, de la Corporación Familia Keller, liquidando todos tus bienes. ¿Liquidar mis bienes? Eso va a doler. Eli, todo lo que posees tiene valor. Solo tienes que saber revelarlo. Ah, entonces, si Eli tuviera que vender su colección de historietas de Stratus Blast, revelaría su valor. Buena deducción, Ab. Gracias. Sí, y con solo medio cerebro. Bien, Eli, reúna el dinero para el domingo, o lo vendo todo. Historietas incluidas. Ojo. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Solo son revistas fanáticos sobre una luchadora. Con superpoderes basados en la vida de la luchadora profesional Tris Stratus. Solo revistas. Qué gran insulto. Como cuando tú le contaste a Cody Flowers que calzó lo mismo que él. Oh, sí, eso sí fue divertido. Hola, Pie Grande. Dijeron que estaba extinto. ¡Pero cuidado! ¡Está vivo! Pie Grande. Eso sí fue bueno. Siente mi dolor. No, no tengo tiempo. Solo... Cuidado con la sal, David, un poquito. Sí, entonces todo es peligroso. Ajá, está bien. ¿Sabes, Giles? Tengo que cortar. David, si quieres, puedo cancelar este viaje. Me quedaré aquí a apoyarte. Puedo hacer la cena. Descuida. No me refiero a apoyarte con Eli. Está bien, de acuerdo. Querido, ocasionalmente todos hemos tenido problemas. Bien. Cuando yo atravesé a caballo el vestíbulo de un hotel en Banff, mi padre estaba emocionado. No podemos manejar 1,600 dólares de emoción. Sí, entiendo. Por eso pensé que podíamos vender algunas cosas para pagar algunas cuentas. ¿Qué? ¿Un chico? Como tus trajes. Mis trajes italianos, hechos a la medida. Cariño. ¿Los necesitas? Bien. Ahora trabajas en casa y... Has engordado unos kilitos. No, no, no. Te quedan muy bien. No, no. Pronto volveré a Industria Silton, cariño. Seguro no podrán vivir sin mí. Y entonces... Oh, ese es Giles en el auto. Oh, está bien. Vete, vete, vete. Bien. Te amo. También te amo. Cuídate. Empezaré. Hoy, ¿sabes algo? Eli saldrá adelante. Al estilo de Eli. Siempre sale. Te amo y a todo lo tuyo. Lo sé. Y ahora, hay más. Bombay Telemarketing, su mejor servicio de comunicación. Eli, ¿qué puedo hacer por mi killer favorito? Hey, Kev, tengo problemas de dinero. Sí, por favor, continúa. ¿Qué podrían darme por un balón de fútbol usado? Dame algo que pueda vender. Ah, vamos, Ronnie. Hey, Kev, ¿cuánto se está pagando por el cabello humano? Eso sí vale. 300 dólares el metro. ¿Cuándo lo entregas? Nota mental. Grabar los ronquidos de Avalon para futuro chantaje. Eli. Nota mental. Debo dejar de hablar solo. A levantarse. Es un desayuno de trabajo de la Corporación Keller. Compré croissant. Ah, hambre. ¿Hambre de éxito? Ya casi lo saboreas. A ver, ¿qué tenemos aquí? Oye, 33 dólares y tres fichas para videojuegos. Tengo fichas de videojuegos. Súper. Ah, no, no. La pastelería es para los productores. Ahora, sal a producir. A ver... ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Caitlin. ¡Mírate! ¡Estás nervioso! Como si quisieras preguntarme algo. Sí, puedo cortarte el cabello. No sé. No conocía este lado tuyo, señor Keller. No es un corte especial ni nada. Solo corta, corta, ya sabes. Y después te afectas la cabeza. Todos lo hacen. Vivir al límite es genial. Oye, amiga, ¿a dónde vas? Yo... No hay ofertas. No entiendo. Les volverá a crecer. Quizás sí, si es por caridad. A la chica les gusta eso. Trace tiene cabello bonito. Pregúntale. Claro, y que también me cepille los dientes. Viejo, recuérdame, me tienes de lío para impresionarla. Muy bien, plan sí. Qué mal nombre para un plan. Papá, ¿qué estás haciendo aquí? Como tu supervisor y mentor oficial, vine a apoyarte. ¿Seguridad? Ah, el entrenador Haggis me dio un pase. Laminado. Bien, como sea. Solo hagamos dinero y terminemos con esto. Se venden fotos de bebé, así que pasen, chicos. Las nenas vienen corriendo a este casillero. Oye, buen trabajo, hijo. ¿Y esto impresionará a Trace? ¿Cómo? A ellas les gusta ver tu lado tierno. Creo lo leí en alguna parte. Bien, Avalon Keller, cubierta de puré de zanahorias. Solo 10 dólares. ¿Qué? Pero mira esos dedos. Pie grande. Dos dólares. Dije 10. Guau, guau, guau. No puedes vender la foto de bebé de tu hermana. Te doy cinco. ¿Cinco dólares? Cinco, bien, claro. Listo. ¿Cambio de 20? No, no, no se vende. Tengo... No, no lo harás. No, no, no lo harás. Ese era mi mejor trabajo. Bien. No, 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 no. ¿Eli? ¿Eli? ¿Qué hay, fanático? Oh, oh. Este es un buen sueño. No estás tan seguro. Estoy algo dolida. ¿Planeas enviar a la estratosfera las estratosflas del 1 al 30 y debo agregar casi nuevas? No, sí. Tal vez, estoy confundido. Ajá, ajá. ¿Y qué tal si trabajamos juntos? ¿Y podré ser tu ingenuo y joven ayudante? Sí, eso tiene su lado negativo. Podríamos juntos reunir fondos para tu causa entre el público. Como una caridad. Lo hago todo el tiempo. Escucha, tu noble misión es salvar la colección. Muy bien. Fue todo. Adiós. Eso es. A un lado. Espera, estoy liquidando mi colección de muñecas. Con las ganancias puedo pagar la universidad o comprar un delfín. ¿Qué me aconsejas? ¿Prestarle dinero a tu hermano? Ni hablar. Muy arriesgado. Vamos, tengo que enviarle mi foto a Trish. Claro, eres un chico soñado. Sí, solo escaneala bien. ¿Esta eras tú? ¡Qué lindo! Sí. ¿Qué te pasó? Oye, solo escaneala. ¿Quieres? Ahora escribe. Señorita Stratus, en nombre de la secundaria Magma, si la invitamos a participar en un encuentro de lucha de caridad, con el cual el pequeño Eli aspira a terminar el hambre en el mundo. ¿Engañarás a Trish Stratus? ¿Por caridad? No, para pintar al autobús. No lo sé. Si Eli es un niñito, ¿qué serás tú? Además de molesto. Yo adoptaré una identidad secreta. Seré David Kelly. Eli, ¿tú? Y enviar. Ok, ¿por qué estás tan feliz? Eli, solo falta un día para la gran venta de historietas. Hey, el dinero está en el banco. Relájate, Dave. Soy papá. Ah, pero como gerente de la corporación familiar Keller, me gusta lo que oigo. Confianza. No puedo respirar. ¿Derribaste a Trish Stratus? Sí, no fue nada. ¿Podré luchar con Trish Stratus? ¡Viejo, te amo! ¿Y cómo será eso? Como es por caridad, Trish será muy buena con nosotros. Segundo, si alguien resiste dos minutos en el ring con ella, le donará 200 dólares al pequeño Eli. ¿Dinero al pequeño Eli? Para combatir el hambre. Y también, si sobra algo para reparar algún vehículo escolar dañado. Está bien, pequeño Eli. Confiesa. Trish Stratus. ¿Estás loco? No eres una fundación. Lo sé, solo quería impresionar a Trish y ahora le debo 1,600 dólares al Estado. ¿Y por qué eso es asunto mío? Piénsalo, si para Trish no valgo nada, ¿crees que será tu amiga? ¡Oh! ¡Bien pensado! Tregua. Tregua. ¿Lamentas haberme llamado Pie Grande? No, realmente. Bien. Para esta noche, para mí lo primero que puede fallar con tu plan es... Papá, pero Ronnie me va a ayudar. Como niñera. Adoro este traje. Es muy 2005, papi. Conectar, publicar y enviar. ¿Una oferta? ¿En serio? Es solo un email. Bien. ¿De Trish Stratus? ¿Ella quién es? Bueno, creo que ella es solo la luchadora profesional más famosa desde que existe la lucha femenina. Es un correo equivocado. No, no, no. Ella está confirmando lo de esta noche. Vaya, parece que tengo un evento con Trish Stratus. Está bien. Señor Keller. Hola. Hola. Encantada. Sí, soy Dave de Keller. Claro, buena fotografía. Cuando supimos que venía, pasamos a Alerta Naranja. ¿Ah, sí? Alerta Naranja. Él es mi asistente. Hola. Oh, cuántos colores bonitos. Oh, ¿él va a estar bien o...? No, bajo azúcar en la sangre. Hay que combatir el... Sí, creo que por eso me conmovió tanto tu email. Quería ser parte de esto. ¿Cuándo conoceré al pequeño Eli? Pronto. ¿Sí? Muy, muy pronto. ¿El camerino? Claro. Sí, bien. ¿Y qué hacemos con...? No, estará bien. ¿Sí? Tenemos gente que se ocupa de esto. ¡Hola! Buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro combate de caridad. Yo seré su anfitrión esta noche. ¡Hola! ¡Qué beso, mi chico! ¡Hola, Eli! Ahí están. Bien, ya no hablemos más de mí. Les presento a nuestra invitada especial, la famosa experta en fitness. Siete veces campeona femenina de lucha, la diva de la década. ¿Están listos para...? ¡La señorita Tris Estadro! ¡Sí! 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 Y antes de comenzar, un aplauso para Dave Keller por organizar este evento. David, no puedo creerlo. Sí, claro. Yo tampoco. Y para el pequeño Eli Keller por la inspiración. Pequeño Eli, acércate. Vamos. Yo... ¿Qué? Yo soy el pequeño Eli. ¿Tú eres el pequeño Eli? Sí. Pero la fotografía... Bueno, es que crecí de golpe. Cresiste de golpe. Estás diciéndome que... Me engañaste y... No. No engañarte eso. Nunca... ¡Cómo sé! ¡Ay! ¡Eso fue lo máximo! ¡Oh! ¡Déluya! ¡Sí! ¡No me trazo el hombre! ¡Mami está aquí mi bebé! ¿Qué fue eso? ¡La gran patada! ¡Esa me la esperaba! ¡Estaba listo! ¡Sí! ¡La estratosfera! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Gracias, Magmasi! Nuevas reglas. Yo personalmente donaré 15 dólares a cada retador que le gane al pequeño Eli Keller. ¡No! Solo 15 dólares. ¿Crees que vales más? ¡No! ¡Siéntense! ¡Siéntense! Esto es por lastimarle a autobús. Y para que lo sepas, se llama Clara. Muy bien, hombre. Adelante. ¡Ata! ¡Oh! ¿En serio? Esto es por llamarme Pie Grande. ¡Ah! 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 No siento las piernas! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Despacio! ¡Vamos! Por ser tan buen perdedor, damas y caballeros, Eli Keller. Tranquilo. Y el pequeño Eli ha recaudado... Y llevo uno. ¡Dos mil dólares! ¡Acabaremos con el hambre! ¡Ah! ¡Puedo arreglar el autobús! ¡Oh! ¿Autobús? ¿Qué autobús? El autobús. El autobús que hay que reparar. Entonces todo esto fue para reparar un autobús. ¡Ah! Mira esto. Gracias. Tú vas a viajar en autobús a Ciudad Dolor. Y sale ahora mismo. Sí, tú vas a viajar. No se preocupen, señorita Stratus. No despide. Yo, yo, yo... Usted es Dave Kedder. Sí, como el verdadero. No me maté. Como apoderado del pequeño Eli, haré que este dinero llegue a la fundación adecuada. Sí, lo que dice. Lo que dice. Sí, lo amo. En verdad, ahora solo déjenos ir, por favor. Déjenos ir. ¿Pero cómo voy a pagar por Clara? Tenemos una idea. El brazo izquierdo está arrugado. Ah, y te faltó ahí. ¿Cuánto tiempo tienes que estar aquí? Para arreglar el autobús, con salario mínimo, unas 228 horas. Mueve los brazos fluidamente arriba y abajo. Esto va a matarme. No, pero te fortalece el bíceps. Haré el máximo sacrificio. Yo liquidaré mi colección de Stratus Blast. Oh, y es una gran noche para el pequeño Eli. Sí que impresioné a Trace. ¿A quién engaño? Igual no tenemos nada en común. Oh, señorita Stratus. ¿Sí? ¿Puede firmar mi revista? Sí, con gusto. Y realmente me encantan. Aunque los chicos de aquí no lo entiendan. Se ven bastante reales. De esta forma puedes vender tus historietas y conservas las copias oficiales de Ronnie Keller. Gracias, Ronnie, pero no es lo mismo. Ya lo entenderás cuando seas más grande. Menos mal que aún tengo el plan... Hola. ¿Tiene un hermoso cabello, señor Keller? Ah, gracias. Descuide, no le dolerá. Eli. Bombay telemarketing. Liquidación en internet de Keller. Sin duda. ¿Qué artículo le interesa? Un hermoso traje italiano con algunas manchas de lágrimas por solo 99,99. O un ficus. Recuerdo de la ilustre carrera del señor Keller en Silton. No, no, quiero un... ¿Qué tal un par de... Espléndidos calzoncillos de seda con las letras D, K, bordadas en el trasero? La cintura no ha perdido elasticidad. ¿Usted los está usando? Así es. ¡Paso! Tengo algo que vender. Goma de mascar masticada por Trish Stratus. ¿Puede asegurar que Trish Stratus masticó la goma? Yo mismo la saqué de la basura. Y aún está tibia. Te doy 100 dólares. No, 200. ¡300! Tenemos un trato. Grabado en Centauro.com ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.